Tenemos el día sábado 17, ya en horas de la madrugada, a las 6.40 horas de la mañana, en Marcos Juárez. Tenemos un accidente de tránsito con lecciones de consideración para uno de sus conductores. El lugar del accidente fue en calle Hipólito Rigoyen y esquina Avenida Lem, entre una motocicleta conducida por el señor Roger Monjes, de 27 años de edad, con domicilio en la ciudad de Marcos Juárez. El otro vehículo involucrado en el accidente es un automóvil, marca Ford Focus, de color azul, conducido por el señor Jorge Antonio Maero, de 59 años de edad. El mismo con domicilio en la ciudad de Leones. Este último resulta ileso, que resulta con lecciones de consideración, el señor Monjes, con fractura de brazo derecho y traumatismo de varios. ¿Estaba con casco? El mismo, sí, sí tenía casco reglamentario, sí, tenía un casco colocado. Después tenemos que trasladarnos a la localidad General Roca, donde allí se recepta una denuncia de parte del señor Jonathan Fernández, con domicilio en calle Alcina, Alcina aproximadamente. Esto fue en horas de la mañana temprano, cuando este señor se dispone a retirar su motocicleta, que había dejado en frente a su domicilio, en la vía pública, en la vereda, sin medida de seguridad. Ahí se percata que el mismo ya no se encontraba, constatando que autores ignorados se la habían sustraído. La misma es una moto Honda, modelo BIS 110 de color azul. Se sustancian actuaciones para investigar justamente este hecho. Después, nos trasladamos a la localidad de Los Urgentes, donde allí ocurre un, podríamos decir, un accidente de carácter laboral, donde intervino bomberos, policías, a raíz de la importancia que ha tenido por una explosión que ocurrió en una noria, en una cooperativa, en la cooperativa agrícola de esa ciudad, donde estaban trabajando unos empleados. Esto ocurrió en horas de la tarde, fue el día sábado, 19 horas aproximadamente. Estos dos empleados han sufrido politraumatismos varios, se encuentran bien, fueron atendidos en el hospital y recuperaron el alto en forma inmediata. Después, tenemos que ya ingresar el día domingo 18, en horas de la madrugada, en Marcos Juárez. En Marcos Juárez, bueno, se ha receptado un llamado telefónico al 101, esto fue aproximadamente a las dos y media de la noche, para darles una noción del horario. Sobre calle Venezuela, al 300 aproximadamente, un accidente de un vehículo en solitario, que el mismo subconductor pierde el control del rodado, colisiona contra otro rodado que estaba estacionado. Estamos hablando del vehículo siniestrado, es un automóvil Volkswagen color gris, se ha identificado su conductor como José Bernabé Carranza, de 57 años de edad, con domicilio en Marcos Juárez. El mismo por causa que se está tratando de establecer, bueno, pierde el control del rodado, y colisiona contra un Renault Duster de color gris que estaba estacionado. Al llegar el personal policial del lugar, se le realiza un control de alcoholemia, y el mismo da como resultado positivo con un alto grado de alcohol, 1,8 gramos de alcohol en sangre, lo que motiva el secuestro del rodado y el inmediato traslado de su conductor a la sede policial a disposición del ayuntamiento fiscal. 1,8 es una medida altísima, ¿no? Es una medida muy alta, muy alta en relación a lo que estamos acostumbrados a encontrar. Bueno, seguimos en Marcos Juárez, ahora ya tenemos que hablar de un accidente de consecuencias fatales, lamentablemente tenemos que dar a conocer de que esto fue en horas de madrugada a la hora 02.20 aproximadamente, sobre calle Ceballos a 1600, un joven que se conducía en una motocicleta marca Honda Viz 110, lo hacía en forma solitaria, allí a la altura Ceballos a 1600, por causa de que estamos tratando de establecer, el joven pierde el control de su rodado, lamentablemente no tenía casco protector reglamentario y golpea fuertemente su rostro, su cabeza contra el suelo, donde lamentablemente este joven pierde la vida en forma inmediata. Su comisario, en ese lugar existe un lomo de burro muy alto. Sí, es así, a pocos metros donde este joven cae, hay una loma de burro, y bueno, presumimos que la causa del accidente podría tratarse justamente de ese lomo, así que justamente se está investigando la razón y bueno, cómo fue que este joven ha caído. El joven está identificado como Agustín Gabriani, de 19 años de edad, con domicilio en esta ciudad de Marcos Juárez. Y por último, en la localidad de Isla Verde, se ha aceptado una denuncia, una denuncia penal de parte de la señora María Angélica Yanni, de 44 años de edad, con domicilio en calle San Martín, y José María Paz, de esa ciudad de Isla Verde, quien denuncia que autor es ignorado, en circunstancias que no había nadie en su domicilio, han ingresado en ausencia de los mismos, donde le han sustraído una suma aproximadamente a los 8.000 pesos en efectivo que tenían en el domicilio. Han ingresado por una ventana trasera que da al patio, cuando no había nadie en la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!